Bien, bien, con esta canción vamos a complacer en este 29 de junio aquí en San Pedro A nuestro gran amigo Francisco Chávez, allá de Lepazote, igual a todos sus camaradas Hoy que se encuentran de fiesta aquí con todos sus amigos y su familia ¡Vale! Vamos complaciendo a toda nuestra gente bonita Y un saludo para Luis, alias Melaguitas, hasta la Unión Americana Y siguen los amigos de la sierra No fui a la escuela porque no pude, no porque no haya querido De sol a sol trabajaba con mi padre en los cultivos Esa maldita pobreza se había ensañado conmigo Como las tierras no eran de riego, a veces no había cosecha Gracias a Dios no faltaron los frijoles en la mesa Mis hermanitos contentos y yo con mucha tristeza Con emidia de la buena yo admiraba a mis amigos Vistiendo ropa de marca y botas de cocodrilo Y yo con guaraches de llantas y pantalones rompidos Y así es mi amigo Micha, sáquense las cervezas Ahora las cosas cambiaron mucho También yo he visto elegante Y la gente se pregunta si soy narcotraficante Mi familia ya no sufre y eso es lo más importante Les doy de todo lo que no pude Y eso me pone contento Los números me confunden Porque soy analfabeto Pero con billete verde Mi título es de maestro Hoy traigo pa' divertirme La pobreza se acabó Si antes tragaba aguardiente Hoy trago de lo mejor Cerveza si se me antoja Bocanas o del patrón